¿Al final lo has levantado? Sí, después de muchos años detrás de un título para AECA, al final hoy ha sido un día muy especial. Hemos sufrido mucho, la verdad es que el partido, la primera parte no hemos estado muy bien, ellos han estado mejor. Pero bueno, al final los pequeños detalles de la segunda parte han decidido el partido y no podemos estar más felices hoy. Eres el capitán, eres tantos años aquí en el equipo, sabes todo lo que ha pasado estos años. ¿Cómo te sientes tú que al final has levantado este título? Sí, pues imagínate, imagínate tantos años trabajando. Al principio nos costó mucho cuando llegamos el grupo que estuvimos al principio y poco a poco hemos ido creando un equipo muy bueno. Hemos estado siempre a las puertas de Europa, a las puertas también de la liga, nos quedamos muy cerquita. Y después de muchos años, pues bueno, gracias a la afición y gracias a todo el mundo hemos conseguido levantar la copa y esperemos que sea la primera de un futuro con muchos éxitos. Muchas gracias estos años, sentíais que deberíais ganar algún título más de liga. Esta vez siempre a la puerta pero no ganabais. ¿Lo has celebrado más ahora por eso? Sí, sí, no cabe duda que hoy ha sido como sacar todo lo que teníamos dentro todos estos años, que yo creo que el fútbol nos debía una después de tantos años y hoy pues finalmente nos la han dado. Y bueno, pues nada, a disfrutar y que esto pues bueno, con 38 años es la primera vez que lo vivo y voy a disfrutarlo al máximo. Lo habéis ganado con una remontada ante un gran rival, ¿esto da aún más mérito a tu equipo? Sí, yo creo que podemos decir que este año a Polón, pues bueno, ha sido el mejor equipo bajo mi punto de vista de la liga, no han tenido suerte al final. Y ya te digo que la primera parte no hemos estado muy bien, pero al final pues la segunda hemos estado mejor, hemos estado un poco más tranquilos también y bueno, pues al final hemos estado bien, contentos. Pues no sé, yo tengo fuerzas, tengo fuerzas y ganas de seguir, la verdad es que y más después de hoy, ¿no? Sigo con las mismas ganas que el primer día de continuar un año más, yo creo que estoy con fuerza, con ganas, pero bueno, aquí mi futuro director deportivo es el que tendrá que decidir. Pero tu voluntad es quedarte aquí, tienes... Sí, ya te he dicho que yo por ganas no será y sigo manteniendo la misma alusión del primer día y quiero seguir disfrutando del fútbol porque me encuentro bien y creo que aún puedo ayudar al equipo. Una última pregunta por todo lo que se escucha al final de este año, incluso por tu equipo, la ofición de Apollon, ¿cree que no están bien con tu equipo, con los partidos con el Apollon? Sí, bueno, nosotros hemos intentado evadirnos un poco, sabíamos que iba a pasar, tanto ganáramos o perdiéramos, la gente iba a hablar y eso es el mundo del fútbol, pues nosotros hemos estado lo máximo ajeno posible, sabíamos que, bueno, pues que podían estar enfados con nosotros, pero nosotros hemos jugado siempre a salir a ganar y ahí no hay ninguna duda del equipo y pues no solo estamos tranquilos y muy contentos. Gracias.